La red, atrapados por el fútbol, 102.1 En esta edición del diario del fútbol ecuatoriano, recordamos un superclásico capitalino que se jugó a finales de noviembre en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los orientales recibían a los albos por la vigésima segunda fecha de la segunda etapa del torneo, con arbitraje de Bayron Moreno. Edison el Oso Maldonado marcaba el 1-0 para los origranas a los 3 minutos del primer tiempo a través de un tiro penal. A los 40 minutos de esa primera parte, se iba expulsado Mariano Martín Rodríguez en el conjunto auquista. Cuatro minutos más tarde, Edwin Tenorio marcaba el 2-0 para los orientales tras una serie de rebotes. Héctor Américo Ferri anotó el 3-0 a los 19 minutos de la segunda parte con un gran remate cruzado. Juan Carlos Ayala también salió expulsado a los 24 minutos del segundo tiempo en el conjunto oriental. Ney Serreasco también vio la tarjeta roja en Liga en este superclásico. Cuando finalizaba el encuentro, Héctor Américo Ferri también salió expulsado en el conjunto de Origrana. Los orientales le ganaban el superclásico a Liga por 3-0 con 3 jugadores menos. Corría 1997. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.